Y amigos, lo que está por venir, lo puedo decir con seguridad, antes tenían mis dudas, pero lo que está por venir le va a dar mucho tiempo de vida al juego. Estamos hablando de que si antes yo decía, no, eso sí, tal vez dure hasta los 15 años, ahora puedo decir con tranquilidad que puede durar incluso una década más, 10 años más o hasta 20 años más. Porque lo que viene realmente lo cambia todo y estoy seguro que es la noticia de la década. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un video que lo cambia todo. Vamos a iniciar con las noticias del mes de octubre, lo que viene al juego. Y wow, esto es muy bueno. Pero, la noticia bomba, la noticia de la década, lamentablemente no la voy a escribir en este video, pero voy a contarles cómo fue que yo me enteré al final de este video. Y les puedo dar un par de pistas, voy a pensármelo, ¿ok? Iniciamos de una vez amigos. Vamos con el resumen de la escena de Kaban de ayer, como es de costumbre. Cada fin de mes nos revelan todo, ¿no? Tenemos lo que ya se había anunciado desde tiempo. La super temporada de Guerras de Alianza, que va a ser como el evento del Capitán, ¿no? del año pasado. Y bueno, ya Kaban publicó en su página web todos los detalles, ¿no? La super temporada de Alianza Ultimate Multiplayer Bonanza de Deckful. Ahí está de llamar. Acá podemos ver, ¿no? Los invocadores, ha llegado a la super temporada de Alianza. Bla, bla, bla. Calendario. Va a iniciar ese 10 de octubre y va a durar prácticamente un mes. Semana 1 nos van a dar muchos premios, ¿no? Ahí lo pueden ver. Bastante oro. Potenciadores. Semana 2 nos van a dar más oro. Sí, bastante oro como veo por acá. Cristales, potenciadores. Más oro, más oro. No veo créditos de Alianza, no sé por qué. Cristal objetivo, ok. Me chafa los premios, la verdad, ¿no? Objetivos individuales. Ok. Deckful te quiere. Esto va a ser un título, supongo. Objetivos individuales centrados en Alianza. Deckful te quiere en Guerras de Alianza. Ok, la verdad no veo gran cosa, amigos. Tal vez sería mejor verlo desde el juego, pero va a llegar al juego, ¿ok? Una super temporada de varios meses de Alianza para celebrar el décimo aniversario. Y les seguimos con la siguiente noticia. Ahora tenemos algo nuevo por fin, amigos. Ya era hora ya. Porque siempre lo mismo, ¿no? Misión mensual, secundaria y se acabó. Bueno, BGs y ya. Guerra Gesta para mí no cuentan. Van a llegar las misiones Bounty, ¿ok? Es esto en inglés, así que prefiero leerlo desde la página web oficial. Ya que justamente ayer revelaron todo. Y a ver, acá sí quiero prestar atención. Porque esto es algo nuevo que me llama bastante, ¿ok? Hola, invocadores. Junto con la super temporada de la Alianza Bonanza del modo multijord de Deckful. Se presentan los eventos de misiones de recompensa. El objetivo de estos eventos de recompensa será que los invocadores den casa a los jefes de las antiguas misiones del evento. En la misión secundaria de misiones de recompensa. ¿Ok? Las recomendaciones incluirán polo primordial. Material para subir de rango. Fragmentos de cristales. Y fotos de perfiles exclusivas. ¿Ok? Inicia este 9 de noviembre. O sea... Este miércoles llega todo, ¿no? ¿Cómo funcionará? Los invocadores deberán unirse a una alianza e iniciar la suya propia y participar en modos de juego multijugador. ¿Cómo guerras de alianza, búsquedas de alianzas, incursiones de alianzas, campos de batalla e incursiones? A medida que ganes puntos en cada uno de estos modos, los invocadores desbloquearán tableros de recompensas. Selecciona un objetivo de recompensa y recibe tu paquete de recompensas. Llave de acceso. Luego derrota el objetivo en la misión secundaria de misiones de recompensa. Ok. Acá están los objetivos, ¿no? Tani Musar, Medusa, Kushala. ¡Wow! Se ve muy bonito el diseño, la verdad. Desbloquear de misiones de recompensa. Ok. Derrota una oponente en garras de alianza. Ahí van dando los puntos, ¿no? Supongo. También hay recompensas de élite que se pueden conseguir al derrotar a un jefe de recompensa regular. En la misión secundaria de recompensa. Ok. Por lo que veo, tiene que ver mucho con la misión secundaria. Tal vez va a ser algo... Que ya va a ser para siempre, ¿no? Ok. Desbloqueo de recompensa élite, semana 1. Ok. Objetivos de recompensa, bla, bla, bla. Más fotos de perfil. Ok. Premios. Por el objetivo 1, por 1000 agujas. Mega moneda, por lo que veo. Cristal de recompensa de cabalier. Emote de deck pool sosteniendo un trozo de pastel. Uy. Emotes para VGs, amigos. Perfecto. Cristales, cristales, cristales. Ok. Acá pueden ver los emotes para VGs. Eso está bueno. Cristal objetivo de recompensa. Ok. Aquí están los perronajes que vamos a poder conseguir en los cristales. Supongo que van a ser de 7 estrellas. Sí, supongo, supongo. O bueno, no creo, la verdad. No sé, sinceramente. Wow. No veo grandes premios, amigos. La verdad. Ya lo veremos dentro del juego, pero no veo nada interesante por acá. Igual en la superguerra de alianza. Tal vez no han revelado todo. Espero porque por ahora es decepcionante cuanto a premios. Pero siempre es mejor esperar a la actualización, ¿no? Ok. Siguiente noticia, amigos. Vamos a ver el primer adelanto del primer campeón de este mes de octubre. Tenemos a Skrín, amigos. Una campeona que tiene una caballera muy exótica. Ahí lo pueden ver. Deja demoliciones, hemorragias. Es cósmica. Gana regeneración por lo que veo. También gana una mejora que evita el bloqueo automático. Deja muchas desventajas. Va a ser una campeona que va a quitar la regeneración del oponente. Porque deja un montón de desventajas. Y sí, efectivamente, quita el autobloqueo. O sea, va a ser un buen counter de cráneo rojo. A ver, a ver. Por lo que veo acá en una página web que resolvieron todo. Dicen que Skrín crea una desventaja de Magnus. Que puede usarse para activar muchos beneficios únicos. Puede bloquear automáticamente y tiene acceso a Undermind. Puede acumular muchos sangrados y demoliciones. Especialmente contra oponentes con ataques sin contacto. Como pueden ver en pantalla. Y probablemente será una buena campeona. Especialmente en contenido de misiones. Ok, se ve interesante. Se ve interesante. Pero sinceramente no me sorprende, la verdad. Ok, vamos con el siguiente campeón. Ese sí, me encanta el diseño, amigos. De hecho, hasta pensaba ahorrar polvos. Para subirlo de una rango 5. Y meterle todo el mollo, ¿no? El buen Jack o Lanter. ¿Qué vamos a decirle, Jack? Porque el nombre completo es muy complejo. Y ahí pueden ver, ¿no? Vamos a leer la review de este campeón. Jack puede infligir desventajas de cobardía. Que también sirven contra un sesgo contra el especial 1. Es inmune a los controles invertidos. Ojito ahí. Y puede parar ataques sin contacto. O sea, puede hacerle parada a los golpes de Auslo posiblemente. Tiene mucho daño a lo largo del tiempo. Parte del cual está diseñado para mutantes. Te espera que sea una contra-track de Auslo. Con respuestas a la mayoría de sus habilidades más fuertes. Los gameplays se lanzarán en fin de semana. Yo creo que sí voy a reaccionar a su gameplay. Porque como me interesa comprarlo. Vamos a ver qué tal, ¿ok? Listo. Siguientes noticias, amigos. Y es que Kaban anunció 6 mejoras de perronajes hasta diciembre. Y por lo que veo. Van a estar lanzando 2 mejoras, 2 mejoras, 2 mejoras por mes. Y wow. Iniciamos fuerte, amigos. Purgatory va a ser mejorada. Y por lo que veo. Tiene potencial, ¿ok? Purgatory es una campeona muy olvidada. Literalmente no veo a nadie que la use. Y ahí pueden ver, ¿no? Vamos a leer al toque qué es lo que le está mejorando a ella. A ver. Tiene acceso a neutralizar. Retiene las almas durante toda la misión. No requiere derrotar al oponente para capturar almas. Ahora tiene habilidades de almas mejoradas. Es más fácil construir su rotación. Y es más fácil permanecer en su modo demonio, ¿no? O sea, está mejorando más que todo el tema del daño. Porque sí tenía un daño muy, muy pobre. Y de hecho podemos ver que también va a ser un buen counter de serpienta, ¿no? O sea, va a poder quitarle la inmortalidad, amigos. Nada mal, la verdad. Sinceramente yo nunca he jugado con Purgatory. O creo que sí, pero ya no me acuerdo, ¿ya? Y sinceramente, y también por lo que yo creo que van. Creo que va a ser una buena campeona para contenido. Porque como puede acumular almas, va a estar muy buena. Y aquí les paso el dato, ¿no? Muchos de ustedes tal vez no han jugado el desafío de Karina. De Guillotine. Que te dan como 20.000 ejemplos de 7. Si no la han jugado, espérense a conseguir a la Purgatory de 7. Que posiblemente la van a conseguir todos, yo creo. O de 6, no sé. Pero ya con la de 7, con la mejora que tiene. Ese Karina va a ser muy fácil. Ok. Siguiente campeón mejorado, amigos. Nada más y nada menos que Medusa. Y yo sinceramente ya me lo esperaba, ¿ya? Cuando Kaban anunció que se venían 6 mejores. Yo dije, ok. Medusa es una de ellas sí o sí. O sea, yo ya me lo esperaba. ¿Sabes por qué? Porque la foto que ustedes ven en pantalla. Es de Kak Murdor. No sé si sea mujer o hombre. Vamos a decirle Kak Murdor nada más. Es una cuenta que... Digamos de que siempre ha hecho ese tipo de dibujos. Muy bonitos, la verdad. Y él los publica siempre en su cuenta de Twitter, ¿no? Según lo que yo he visto a lo largo de los años. Porque él está desde hace mucho tiempo. El antes nada más como que era... Un fan, ¿no? Que le gustaba hacer fanarts de los personajes. Y así. Hacía dibujos, publicaba y ya. Pero ahora. Si ustedes se han dado cuenta. En muchas de las fotos. Especialmente infografías. Que publica la cuenta oficial de este juego. Sale la marca de agua de Kak Murdor, ¿no? Y eso es muy bonito, amigos. Porque con eso nos damos cuenta. De que tú puedes ser un jugador de ese juego. Pero si le echas mucha pasión. A lo que te gusta. Y lo que sabes hacer. Puedes trabajar para Kaban, ¿no? Y es lo que le pasó a Kak Murdor. O sea, él ahora trabaja para Kaban. Y hace infografías. Y yo lo sigo en Twitter. Y he visto muchas veces que él muestra su esquila del titán. Y está preparado para Medusa rango 3. Creo que tiene hasta Gema del Despertar. Cuando se lo digo todo. Entonces. Qué bien la verdad por él. Yo ya me lo esperaba ya. Entonces. Bien. Ahora. De que Medusa merezca un buff. La verdad. No lo sé, amigos. Ahí sí estoy como que en duda. Sí. Yo sí creo que merece salir de 7. Pero ya buff. Como que siento que hay campeones que lo ocupan más. Sería muy desexualdante para mí. Que por ejemplo. No mejoren a. Bueno. Que no anuncien la mejora de Sentry. O la de Ghost Rider. Que son dos campeones que. Especialmente Sentry. Que hasta la comunidad gringa pide. Yo pensé que nada más era mi comunidad. Pero estaba modo Blue Sin. La comunidad gringa también pide el buff de Sentry. De hecho. En el stream de Kaban. Se vio en el chat. Como todo el mundo decía. Sentry. Sentry. Buf. Sentry. Buf. Entonces, amigos. Esperemos, ¿no? Ya estamos por llegar al final, amigos. Me estoy guardando todo lo fuerte para el final. E iniciamos. Con esto que. Wow. Se viene. Como ya lo habíamos. Ya lo habíamos anunciado también. Un video de noticias. A la que potazo. Vean. El. Rediseño de Hulk. Y. El nuevo diseño de Venom. Que se ve. Brutal. La verdad. No les voy a mentir. Pero. En. En fotos. Venom se ve muy bien. Pero dentro del juego. Como que siento que se ve muy brilloso, ¿no? Como que deberían. Texturizar mejor su skin. Ojalá que Kaban se dé cuenta de eso. Pero yo sí lo veo diferente realmente. Y no noto gran cambio como Hulk. Que ya se le han puesto un nuevo traje. Y mierda. Posible candidata para. El top mejores fotos. Recuerden. A los 60.000 suscriptores sale ese video. Tan esperado por toda la comunidad de pajeros. Den si o si. Y bueno. Lamentablemente no cambiaron ninguna animación. De esos perdonajes. Por lo que veo. Más que todo fue un cambio de diseño, ¿no? Un remo. Un. Un cambio de skin, se podría decir. Ahí pueden ver al nuevo Venom. Ahora se notan más sus manos. Y Hulk a que. Se ve mejor, ¿no? O sea. Tiene el traje y todo. Entonces bien por ellos, la verdad. Esperemos que Kaban. Haga eso más seguido. Porque. La verdad es que algunos campeones sí necesitan un cambio de diseño. Y guau, amigos. Estamos por llegar. Ok. Tenemos esta noticia también por acá. Kaban anunció en su stream. Algo importante. Que a mucha gente le va a gustar. Acá, amigos. Este link lo van a encontrar en la descripción. Ok. Y básicamente. Los códigos de la web server que a todo mundo le gusta. Se han vuelto muy populares en la comunidad. Literalmente sale un código. Y en WhatsApp. En Facebook. En todos lados revienta. Te han dado cuenta de eso, ¿no? O sea. El hype por los códigos de la web server. Son. Es brutal, la verdad. Y básicamente. Tienes que registrarte en la página web oficial del juego. Para recibir campeones de 6 estrellas. Cada mes, ¿ok? Ahí lo puedes ver. Van a dar a Null de 6 gratis. En octubre. A Moyo el 15 de noviembre. Y a Purgatory. Mira. Lo dije. Y eso no lo había visto. El 6 de diciembre. Entonces. Prepárense. Cuando tú lees a la página web. Pones tu correo. Y te registras, ¿ok? Igualmente por acá están las preguntas frecuentes. Ya. Eso ya lo dejo para que ustedes lo puedan leer. A ver. ¿Todos los jugadores recibirán la misma recompensa? La recompensa que recibirás se basará en tu progreso dentro del juego. Rompetronos y superiores recibirán un campeón de 6 estrellas gratis. Los que no hayan recolectado. Uy. Pipi de pipis. Así que tienen que ser rompetronos, amigos. Irreclamables y caballeros. De una vez al acto 6 tienen mi stream de Baby Yoda. Y ya. Listo, amigos. Ahora sí. Vamos con. En lo que para mí es. La mejor noticia del stream de Caban. Y les voy a explicar por qué no. Vamos a ver esto. Marvel Contest of Champions. Por fin llega a 60 FPS, amigos. Y muchos de ustedes no sabrán ni siquiera qué significa el término FPS. Básicamente son los frames per second. Cuadros por segundo. El juego siempre ha estado limitado a 30 cuadros por segundo. Y es por eso de que algunas veces. Como que no se siente tan fluido. ¿Me entiendes? Pero eso es un gran cambio, amigos. Esto literalmente es un gran cambio. Y algunos de ustedes dirán. Oye, pero mi teléfono es malo. Se va a laggear más, ¿no? Sinceramente yo no creo que Caban lo ponga para todos. Siento que eso va a ser algo que se va a activar de forma manual. Y me parece que ya habían hecho una prueba antes. Porque hubo una aclaración reciente hace como 4 meses. Que tú podías desmarcar una casilla. Para que se vea mejor el juego. Y bueno, amigos. Prepárense. Este video es de un oficial Caban Ma y todos los créditos para él. Él hace 2 años publicó este video. Donde él, con el poder de televisión. Transformó el juego de 30 FPS a 60 cuadros por segundos. Y eso, amigos. Es lo que vamos a vivir a partir de noviembre. Esto es el futuro de Mario Consuelos Champions. Sí, puta. Me alegra estar vivo para poder verlo, weón. Vean, amigos. Vean cómo vamos a jugar a partir de noviembre, weón. O sea, ustedes no dimensionan el cambio increíble de esto. O sea, vamos a poder ver todo. ¡Wow! Se va a ver con una calidad impresionante. O sea, con decirles que yo juego en un iPad de novena generación. Y me lo compré porque es barato. Porque yo siempre jugaba en un iPad más caro. Que cuesta como 700 dólares. Y el de novena generación cuesta como 200, ¿me entiendes? Pero ahora voy a volver a comprarme el iPad más pro, weón. Solamente porque ya vale la pena, ¿no? De verdad. Ya vale la pena, amigos. Ya vale la pena. Se va a ver increíblemente bien el juego. Y wow, qué locura. Qué locura, qué locura. Qué locura, amigos. Miren, este es otro video de un official Kavak Might. Donde le explican, ¿no? El juego está capeado a 30 frames por segundo. Y él con el poder de la edición. Logró esto. Y yo creo que. De 60 FPS a 120 FPS. No siento que sea tanta la diferencia. O sea, vamos a poder ver. Este tipo de gameplay con Doctor Strange. Y wow, vean cómo se ve, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta de lo hermoso que se ve? O sea, vean cómo se activa el especial 1. Esto es increíble, amigos. Es un gran cambio. Y wow. Simplemente. Marvel Contest 2 Champions. En su primera década del juego. Ok. Ahora sí, amigos. Prepárense. Porque vamos a contar la historia de ayer, ¿no? Ok. Kavan, en su stream, mencionó que tienen preparados 10 anuncios hasta fin de año, ¿ok? Por ahora, en su stream de octubre, han revelado 3. Supongo que en noviembre van a revelar 3. Y finalmente, en diciembre van a revelar 4. Amigos. No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. No sé cómo. 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 ¿Qué será? ¿Cuatro días más o menos? No, mira. Hace 6 días. Y él pone lo siguiente. Además del cartel de Bee Gees, tengo una noticia muy interesante. Está claro que los de Kavan no querrán que lo anuncie antes que ellos. Sí, las filtraciones sobre campeones y nuevos jefes no son tan importantes como lo que he aprendido. Y pone, no sé qué hacer en esta situación. Yo la verdad, este post lo vi cuando él lo subió, así a las horas. Pero no, como que no, 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 no dije nada. No hice nada. Pero, ayer, yo entré a Telegram. Y yo estoy en su grupo de Telegram. Y él puso algo como, si este post llega a 400 reacciones, voy a revelar todo, ¿no? Y yo vi que en su comunidad eran apenas 380. O sea, puso una meta imposible, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo analicé eso, dije, wow. Creo que ese chico quiere soltar todo, ¿no? Porque cuando uno tiene una noticia bomba, como que quiere contársela a cualquier persona, ¿no? Para votar eso, ¿me entiendes? Entonces, yo le escribí por Telegram. Luego hablaban por Twitter. Y yo le hice una propuesta, ¿no? La propuesta indecente. Le digo, me gustaría comprar la exclusiva que tú tienes, ¿no? Porque, sinceramente, yo confío mucho en él. O sea, todo lo que yo he mostrado de él en cuanto a filtraciones, siempre se ha cumplido. Entonces, la fuente es muy confiable. Entonces, yo prácticamente le ofrecí dinero para que él me diga la noticia que él sabe, ¿no? Y él me preguntó, primero, ¿cuánto estás dispuesto a ofrecer, no? Y luego me pone, pregunta número dos. ¿Vas a distribuir la información? Y me dice, luego, no tengo PayPal. Y yo le digo, mira, ¿por eso yo puedo pagar tal? Voy a decirlo porque, a fin de cuentas, no es que sea mucho dinero. Le dije, te puedo ofrecer 30 dólares por la exclusiva, ¿no? Porque tampoco es que, puta, voy a pagar, no sé, 100 dólares, weón. Le dije, 30 dólares es un precio justo para una noticia bomba, ¿no? Y él me dice, este, bueno, bla, bla, bla. Estábamos acordando cómo le puedo pagar. Y, weón, ni siquiera la había apagado. Y lo soltó, weón. Lo soltó. Y me dice, la noticia, ¿no? Que le estoy leyendo, amigos. Y estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Y luego ahí me sigue contando cómo es que se llegó a enterar de esto. Bla, 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 bla. No quiero dar, bueno, sí puedo dar un poco de detalles. Lo que sí él me dijo es que esta información no la saben ni siquiera los CCP de Caban. O sea, los creadores de contenido oficiales de Caban. Y yo sí lo creo realmente. Porque eso todavía está en, digamos que en pruebas beta, ¿me entiendes? ¿Y él cómo se enteró? Primero porque él sabe, supongo que tiene métodos para enterarse de todo. Y aparte, él encontró una encuesta que le hicieron a los desarrolladores de Caban. Sobre lo que está por llegar al juego, amigos. Entonces estuve hablando más con él, más con él, más con él. Entonces cambiamos de tema. Y por acá yo le pregunto, ¿no? ¿Tú crees que si yo revelo esa información en un video de YouTube, yo me meto en problemas? Y me dice, le he preguntado a un par de amigos en mi círculo cercano. Y me recomendaron de que no publique esto. Porque así puedes meterte en muchos problemas. Especialmente si es que tú eres parte del CCP. Creo que no sabía que yo no estoy en este programa. Y también me dijo de que esto, bueno, que revelar este tipo de información. Es una violación completa a los términos y condiciones del juego, ¿no? Y es que es una realidad, amigos. Filtrar algo como esto es una... Influye los tos, ¿no? Los términos y condiciones. Y tu cuenta podría ser baneada si tú lo revelas. Entonces, ¿para qué meternos en problemas, no? Y él me pone, en mi caso yo no tengo mucho problema. Porque Disney no funciona en mi país, ¿no? Que bueno, que abandonó su país. Entonces él no tiene problemas con eso. Y yo le digo, ¿alguna vez Caban te amenazó? Porque por lo que me dijo yo como que entendí eso, ¿no? Y me pone, no puedo especificar mucho en este momento. No quiero dar nombres en ningún empleado de Caban. Pero sí, en el pasado me envió un mensaje para que yo borre una filtración. Y en el mensaje que me puso, me dijo que yo podría tener problemas con Disney. Y que lo podrían demandar. Y sinceramente yo sí lo creo, amigos. Porque hubo una época donde Caban ya iba a vender mano dura a los filtradores. De hecho, algunos de ustedes recordarán que hay una cuenta que se llamaba Encio Silic. Y esa cuenta, ya saben, en otro nivel de filtración. O sea, ese huevón filtraba... De hecho lo puse en el iceberg al inicio. Él filtró el tema de la IA, de cómo iba a cambiar. Él filtró los recursos de las cuentas de TCN. O sea, ese tipo estaba loco. Y ahora pues ya no filtra nada. De hecho sacó su página web incluso. Entonces yo le digo, con lo que me dices ahora ya tengo miedo de subirlo a YouTube, ¿no? Tal cual, ¿no? Y al final quedamos en que yo no voy a decir nada, amigos. ¿Y saben también por qué? Justamente lo practiqué con varios amigos. Porque sí, le conté a exactamente tres personas. Que son amigos que jamás van a decirlo públicamente a nadie, ¿no? Literalmente le he contado cosas peores y nunca me han abierto la boca. Y todos se quedaron sorprendidos. O sea, la reacción fue tal cual como yo la tuve en su momento. Y es porque eso realmente lo cambia todo. Pues sí, obviamente esto lo cambia todo. Literalmente. Ya no es una frase tan hacia el aire como muchas veces se avienta. Y es porque eso realmente lo cambia todo. Tal vez algunos de ustedes, especialmente algunos haters, me llamen a los Zim por esto. Pero ustedes díganme lo que quieran. A fin de cuentas, cuando Kabat revele esto de forma oficial. Yo puedo mostrar las pruebas de los chats. Porque afortunadamente todo se puede ver con fechas. Pero realmente me da igual si me creen o no me creen. Eso no es inventado. Esto es real. Esto está pasando. Y solamente voy a decir algo. Otra de las razones por las cuales yo me animé a no decir nada públicamente. Es porque la noticia es tan buena. Porque ojo, no es algo malo para nada. La noticia es tan buena. Que si yo espero al anuncio oficial de Kabat. Y subo video al instante. Mi video igualmente va a tener repercusión. ¿Me entiendes? O sea, no hay gran diferencia con que yo la revele ahora. A que después. Aparte, no me gustaría ser tan cagón. Con la empresa que prácticamente me ha dado todo en mi canal de YouTube. ¿Me entiendes? Entonces, de verdad. Sé que algunos de los servidores de Kabat entienden español. Y algunos ven mis videos. Lo sé. Porque he hablado con uno de ellos. Y de hecho me felicitó por mi contenido. Y les puedo decir amigos de Kabat. Que vean esto. Que yo no voy a abrir la boca. Y no voy a soltarlo en YouTube. Ni siquiera en un stream nada. Voy a hacer una tumba. Yo sé que posiblemente lo revelen en el último anuncio. En el décimo anuncio por los 10 años. Y amigos, lo que está por venir. Lo puedo decir con seguridad. Antes tenían mis dudas. Pero lo que está por venir le va a dar mucho tiempo de vida al juego. Estamos hablando de que si antes yo decía. No, en si o si tal vez dure hasta los 15 años. Ahora puedo decir con tranquilidad que puede durar incluso una década más. 10 años más o hasta 20 años más. Porque lo que viene realmente lo cambia todo. Y estoy seguro que es la noticia de la década. Llámenme loco. Llámenme exagerado. Pero nos veremos cuando acaban Rebele esto. Y ahora quiero jugar un juego con ustedes. Quiero que absolutamente todos los que estén escuchándome en estos momentos. Vayan a la caja de comentarios. Y comenten sus teorías. De lo que ustedes creen que puede llegar. Y exactamente. Cuando Caban revele la noticia. Yo voy a mostrar todos los comentarios en ese video. Y vamos a ver cuántas personas le atinaron. ¿Ok? Así que vamos a jugar un juego muy divertido amigos. Sacan sus teorías. Pueden decir lo que ustedes piensen. Yo no voy a revelar nada. Pero de verdad estoy muy feliz. Sinceramente amigos. Estoy muy feliz porque. No esperaba menos. Por los 10 años del juego. Ustedes si siguen los videos del canal activamente. Sabrán desde que. Desde hace un año. Yo siempre decía lo mismo ¿no? A partir de octubre, noviembre, diciembre. Caban va a soltar todo. La artillería pesada. Porque ya no estamos hablando de que el juego cumple 8 años, 7 años. No. Es la primera década de un juego para dispositivos móviles. O sea. ¿De qué estamos hablando weón? Es un juego para teléfonos. Dime tú. ¿Cuántos juegos conoces para teléfonos? Que estén durando más de 10 años. Y que posiblemente tengan un tiempo de vida. Hasta 15 años. Son contados con los dedos de la mano ¿me entiendes? Entonces amigos. Para mí es un honor seguir con ustedes. Yo actualmente. Estoy por cumplir 22 años. De hecho mañana es mi cumpleaños. Y. Cumplo 22. O sea. Yo tranquilamente puedo quedarme a cada 10 años más. O hasta 15. Yo voy a dejar de subir videos hasta que. Literalmente. Ya no disfrute de hacer contenido. Incluso hasta. Teniendo 40 años. Me puedo ver acá tranquilamente. ¿Me entiendes? Entonces amigos. Estoy muy feliz sinceramente. Estoy muy muy feliz. Y ya. Para terminar este video amigos. Rápidamente vamos a hablar sobre. Los cambios que acaban de hacer con el tema de la IA. Ahora supuestamente ya para la próxima declaración. Cuando tú golpes en bloqueo. Ya no te van a. Hacer parada. Ven que cuando tú golpeabas con campeones de doble golpe. Como no sé. El lobo por ejemplo. Hacían parada. Entonces acaban supuestamente lo va a arreglar. Ya no quiero hablar de esto realmente. Eso ya lo dejo para la gente que esté interesada sobre esto. Y. Les doy la última noticia de este video amigos. Y es que. Exactamente. En 23 horas. Mañana. En mi cumpleaños. Ustedes van a poder disfrutar. Del video de cómo conseguir 10 mil runas por mes. 7 métodos muy efectivos. El video que ustedes me han estado pidiendo a gritos. Por fin ya lo tienen en el canal. Un video muy bien editado. Literalmente la calidad es cine. Y ya. Nada más eso. Igualmente dentro de 6 horas. Voy a subir el capítulo 3. Derrumbo a los 5000 puntos del evento real de Valderons. E igualmente mañana. A la misma hora en la noche. 6 y 7 pm. Voy a subir el capítulo 4. O sea ya tengo 4 videos preparados para el fin de semana. Y volveremos con todo el día lunes. Y ya. Nada más amigos. Los leo en los comentarios de todos ustedes. Comenten sus teorías. Y también les doy la noticia. De que estoy muy feliz porque conseguí entradas para el Concierto Oasis. Ya lo dije en streams ya. En Instagram también. Pero ustedes en YouTube no. Y si exactamente. En septiembre del próximo año. Voy a estar en México. En el Concierto Oasis. Y se viene la reunión con suscriptores. Ya les daré más noticias cuando estemos cerca de esas fechas. Pero si. Confirmado. Me voy a México amigos. Wow. Ayer fue un día muy brutal. De hecho acá vamos a hablar un poco más. Ya para la gente que sea más fan del canal. Esto ya es aparte del video ok. Ayer a las. Una de las. Una PM. Exactamente hace 24 horas. Conseguí las entradas de Oasis. Ahí un saludo para Bruno y Lovesno Leo. Que me lloraron conseguir las entradas. Y. Supuestamente después de lo de las entradas. Yo tenía que subir ese video de noticias. Y igualmente mencionar lo de la bomba y todo eso. Pero no grabé nada. Me sentía muy mal. Me sentía desvanecido. Literalmente. Sentía que estaba por desmayarme. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque esta semana. He estado. Trabajando mucho. Pero eso no es lo que. Me afecta en sí. Sino que. Estuve almorzando. A las 6. 7 PM. Almorzando. Y no desayunaba. ¿Me entiendes? Y nada más. Comía. Una comida por día. O sea. Nada más. Ese almuerzo. De las 6 PM. Y a veces incluso. Almorzaba hasta las 11 PM. O sea. Literalmente. No sé qué me pasó. Me puse muy intenso con los videos. Ya sabes. La ambición por crecer. Y crecer. Te puede sesgar. Y. Aparte. Me desvelaba. Que realmente. Lo de desvelarme. No me afecta. No me afecta. No me afecta tanto. Pero lo de comer muy tarde. Eso sí. Entonces. Tenga mucho cuidado ustedes. Porque si no. Incluso te puede dar gastritis. Entonces amigos. Hoy. Me levanté como a las 8 de la mañana. Desayuné. Y ahora ya voy a almorzar. Entonces. O sea. Cuando sé que le estoy cagando. Con mi vida personal. Y con mi salud. Me doy cuenta. Afortunadamente. Y trato de cambiar en chinga. Entonces. Eso fue lo que me pasó ayer. Y por eso no hubo video. Y dormí toda la tarde. Y luego ya. Desperté con full energías. Y eso. Pero sobre todo. El tema de almorzar tarde. Fue lo que me jodió. Porque yo siempre trabajo duro. Siempre. 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 Pero. Estoy fallando mucho con los almuerzos. Y ya. Espero que eso les. Les sirva de lección. No sé. Algo. Tal vez. Tal vez. Algunos de ustedes. Pase por lo mismo. Por estudios. O por trabajo. Nunca descuiden su alimentación. Siempre coman a sus horas. También. Un buen desayuno. Por iniciar el día. Es vital. Tomar mucha agua. Hacer ejercicio. Créame. Eso sirve bastante. Y ahora. Con lo que me pasó. Porque nunca me había pasado. Créame. Jamás. De hecho. Es algo que. Cuando me pasó. Me hizo recordar. A lo que dijo Arsene. En el iceberg. De que él también. Estaba muy pegado. Con todo. Y hasta que un día. Dijo. ¿Sabes qué? Hasta acá nomás. Y mandó toda la chingada. Entonces amigos. Ya. Sin nada más que decir. Yo me despido. Mañana. Voy a salir con mi familia. A un restaurante. Muy bueno. Muy top. De hecho. De los más top. Acá de mi ciudad. Y es porque quiero celebrar. Y de paso visitar. Este restaurante. Que nunca he ido. Y. Pues ya. Los veré. Tal vez. Posiblemente. Mañana. En la noche. Con el stream. Cumpleañero. Como siempre. Y. Y ya. Ahora sí. Sin nada más que decir. Yo me despido. Y los veo. Hace un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.